... ... Yo me he venido a Lima, no tengo donde vivir, mi esposo me votaron del trabajo, él estaba trabajando, cerraron las empresas, cerraron todo esto yo quiero viajar a mi Piura, Yo soy de Piedras Cargo con cuatro oígos. Son momentos difíciles, sí. Son momentos duros, sí, muy duros. Pero tenemos que ser más fuertes que el problema para poder salir adelante. Lo vamos a hacer con la ayuda y con la unión de todos los peruanos.